Los actos de vandalismo no cesan en los espacios deportivos de Tecate. Aun cuando el gobierno municipal invierte en su rehabilitación o mejoramiento, personas sin oficio ni beneficio se empeñan en verlos dañados. Tal es el caso del gimnasio de Vox 20, ayuntamiento en la colonia Guajardo, donde a unos días de que el gobierno de Tecate invirtiera $302,000 para rehabilitarlo, volvieron a vandalizarlo. Así lo informó Rodrigo Ramírez Sarmiento, director del deporte en Tecate. El año pasado de enrejado en el 80% de las zonas y también hace un mes colocamos un portón donde ya no se permite la entrada a ninguna persona, solamente cuando tengamos el acceso libre a los deportistas. Se rehabilitó por completo el área de Vox, ya tenemos al pintado, pero a la siguiente semana pues ahí algunas personitas se metieron y volvieron a grafitear. Nosotros hicimos fue otra vez volver a colocar unas mallas para que no se pasaran y una parte enrejado que hacía falta en una ventana. Manifestó que para contrarrestar esta situación trabajan estrechamente con las propias ligas deportivas que utilizan este gimnasio y el resto de los recintos deportivos, pero también trabajan de manera coordinada con seguridad pública para que refuercen los recorridos de vigilancia de la policía municipal. Tenemos muy buena relación con la maestra Elsa, de hecho lo que comentaste es que si tenemos esa parte de los oficiales que no contamos con muchos, pero si en cualquier llamado que nosotros realizamos o una llamada de emergencia 911 ellos acuden rápidamente, entonces si tenemos esa valoración de nuestros policías, de la maestra que siempre está a disposición de los espacios, dan algunos rondines en las zonas más transitales, lo que es el campo de softball, el campo Soledad 2004 y Chapo Hernández, en el gimnasio municipal, en el campo Encinos, en Zurdo Mesa. Otro de los espacios que constantemente son afectados por el vandalismo es la unidad deportiva Eufraso Santana. En este recinto constantemente se realizan labores de rehabilitación de pintura, sobre todo en los baños, pero estos trabajos no duran, pues inmediatamente los vuelven a dañar. Hay mucha concurrencia todos los días de lunes a domingo, entonces ahí siempre hemos tenido la constante de mantener los baños, pues de cierta forma limpios, pintados para que la gente pues se sienta a gusto estando en esos espacios, que cada fin de semana los lunes amanecen siempre un grafiti nuevo, mucho vandalismo en paredes, que quitan pinturita, se roban algunas cosas de los lavabos, entonces es una constante que siempre tenemos que estar trabajando en eso, ya se ha platicado mucho con los clientes de liga. Por ello, Rodrigo Ramírez expresó que si bien es la autoridad municipal la responsable de ofrecer espacios dignos a la ciudadanía, ésta debe procurar su conservación, por lo que invitó a los usuarios de todos los espacios deportivos a mantenerlos limpios y en buen estado. Para California Medios, Roberto Estrada.